Del 100% del parque automotor que tenía la policía, solamente el 40% funciona. Lo demás es chatarra. Nosotros estamos trabajando para poder llevar adelante lo que va a ser un remate público con todos los elementos que hoy ya son contraproducentes poderlos recuperar, teniendo en cuenta que los arreglos nos demorarían mucho tiempo y aparte de eso el costo es mucho más alto que poder adquirir vehículos nuevos. ¿Solo en vehículos oficiales de la policía, digamos, si llevaría esto al remate? Solamente lo de la policía que es lo que está dentro de la órbita de gobierno. Pero nosotros hasta acá hemos venido trabajando, mire, por primera vez en la historia de la policía se les está haciendo entrega del uniforme de servicio. Los uniformes que siempre recibían los policías eran uniformes de fajina, que es con lo que nosotros los vemos. Y ustedes habrán podido apreciar cuál es la calidad de los uniformes que hoy van a poder lucir nuestros policías en la calle. ¿Se estima aproximadamente cuánta cantidad de vehículos van a ser rematados y para cuándo tienen pensado si será en el transcurso de este año el remate? En el transcurso de este año va a ser el remate. Nosotros ya prácticamente tenemos el expediente con el informe de todos los vehículos. Hay que tener en cuenta, nosotros hace prácticamente dos meses y medio, tres de gestión, pero ya estamos muy avanzados. Por lo tanto, calculamos que un mes y medio más ya saldría público el remate y podríamos estar vendiendo esto que ya es inútil para la fuerza policial. ¿Qué es importante de vehículos? Y tenemos alrededor de 80 motos, supóngase, y hay como 50 vehículos.